Abre en el cielo una gran fiesta, será una gloriosa reunión, se reunirán de toda raza. ¿Quiénes se reunirán? Los redimidos del Señor cantarán canciones de alegría. Cantarán canciones de alegría. ¡Lágrimas de gozo! Oh, será una fiesta de victoria. Solo reunidos entrarán la fiesta de los vencedores. No me hago ya perder el canto de los redimidos. ¡Con alegría! Con alegría cantarán. ¡Ahora en inglés! ¡Ahora en inglés! ¡La fiesta! ¡Gracias! 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 Nos veremos con los redimidos. 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 Con alegría yo cantaré. La fiesta de los vencedores. No me la voy a perder. El canto de los redimidos. Con alegría yo cantaré. Dígalo con toda su puerta. La fiesta. La fiesta de los vencedores. No me la voy a perder. El canto de los redimidos. Con alegría yo cantaré. 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 Con alegría yo cantaré.